Preparo mi mortaja Hoy duermo bajapinos No abandono esta misión Seré como el veneno Que pudre los sentidos Nadie me enseñó a vivir Sin miedo He empezado a castrar Nuestro cementerio Tanto tiempo en agujeros Sin llegar a ver la luz del sol Ha borrado todos los recuerdos Han vivido como héroes Enseñando su lección Suciando las paredes Con la sangre que vertimos Hoy me atrevo a ser testigo Del tiempo que nos vio nacer De nada servirá Asume tu papel Nos sentamos a esperar Que sirva la cena Tragamos sin pensar Un disparo en la cabeza Que por fin nos haga despertar Y tomar partido en esta guerra Han vivido como héroes Enseñando su lección Suciando las paredes Con la sangre que vertimos Hoy me atrevo a ser testigo Del tiempo que nos vio nacer De nada servirá huir Asume tu papel Con la sangre Si El bitch Se Al No Cuando Cada Enviaron a sus perros de presa Y a hacer rodar nuestras cabezas Se convirtió en necesidad Vergüenza, les he herido Las órdenes son claras Para los sicarios del poder Arrasarán con todo Carrocada en un alma a pie Vista ahora es un terrorismo bestiador Ni perdonamos ni olvidamos Las palizas a los esclavos Es una de con los hombres Nacimos condenados Entre asigir y obedecer Que nadie sepa que hay detrás del muro Y aunque nos desangramos Nos quedan fuerzas para ser La tierra que te asfixia La que se abrirá bajo tus pies Adoctrinarán tus sueños No serás más que un pico eslabón De la cadena que nos hace al miedo No jugaremos a sus juegos No pensamos ser esclavos Nunca más pisar el cuello Del que puedes ser tu hermano Nacimos condenados A transfigir y obedecer Que nadie sepa que hay detrás del muro Que aunque nos desangramos Nos quedan fuerzas para ser La tierra que te asfixia La que se abrirá bajo tus pies Cerdos Nacen sido sangrientos A esa sociedad y nada de los hambrientos Putos Policías con luto Sentiréis sobreventa cabezas El beso de nuestro puño Somos los hijos de la rabia Los que no han ganado todavía una batalla Este es un rival de los años 30 Resucitará todo lo que hay porque te lanza en la cuneta Nacimos condenados A transfigir y obedecer Que nadie sepa que hay detrás del muro Que aunque nos desangramos Nos quedan fuerzas para ser La tierra que te asfixia La que se abrirá bajo tus pies